El gobierno de los Estados Unidos finalmente confirmó que este video en donde se ejecuta a uno de sus ciudadanos es auténtico. Tardó el reconocimiento en la autenticidad. Llegó a primerísima hora de la mañana de Argentina. Lamentablemente la familia ya tenía claro que ese video era auténtico y su familiar había sido ejecutado. Obama dice que el brazo de la justicia de los Estados Unidos es largo y va a alcanzar a los ejecutores. Gran Bretaña está golpeada. La próxima víctima bien podría ser un rehén británico que se muestra también en este video. Hubo una reunión de emergencia del gabinete Cobra, gabinete de emergencias. Evalúan la posibilidad de hacer un ataque o una misión de rescate a través de fuerzas especiales. Lo único que dicen los británicos que no van a hacer es pagar un rescate.